Encantado de hablar con vosotros en el blog de las lecturas de Guillermo, de mi última novela, La huella del mal, en la cual una joven modelo desaparece en Madrid, a la que le falta el ombligo, y dos policías que no pueden ser más distintos, un tipo de mi generación, de 50 años, de una cultura más clásica, una familia más tradicional, y una chica joven, guapa, inteligente, muy feminista, millennial, tienen que recorrer España intentando ponerse de acuerdo en qué ha sucedido a esta joven modelo.